512 encuestados definieron el rumbo de la rehabilitación del Parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez que comenzará en agosto, aunque el viernes no lo tenían tan claro. Tampoco está claro cuánto tiempo durarán los trabajos. A través de un comunicado, este lunes el ayuntamiento compartió los resultados del sondeo ciudadano que se llevó a cabo en el marco del programa de socialización de la rehabilitación del emblemático sitio. Según estos, lo que menos gusta del parque son los sanitarios. Se prevé que la intervención del Jardín de la Marimba conste del cambio de piso, luminarias, mejoramiento de baños, ampliación de jardineras y rampas. La administración de Carlos Morales confirmó que el parque será cerrado temporalmente durante su rehabilitación. Sí, yo creo que sí se tendría que cerrar el parque. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.